Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en una tableta marca Lenovo Para hacerlo vamos a oprimir el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido En cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de subir volumen Nos va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen vamos a irnos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine bajamos nuevamente a una opción que se llama WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear la tableta Aquí solo resta reiniciar la tablet oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima